que no entendemos por qué pasan, ni por qué suceden en ese momento. Sucesos que nos agobian, en que no entendemos lo que ocurre, momentos en los que queremos claudicar, momentos que sentimos que todo es desalentador y estamos desamparados. Quizás esos momentos sombríos se deban a algo económico, alguna carga continua en su vida. O tal vez es que el matrimonio se destruye y significa un momento sombrío en su vida. Podría ser dolor por sus hijos si algo está sucediendo en sus vidas. Quizás ha perdido su empleo, o quizás es una enfermedad que avanza y avanza y avanza. Tal vez se han frustrado sus sueños más grandes y el futuro luce gris. Todos pasaremos momentos sombríos en la vida. No siempre entendemos por qué, pero en ocasiones son pasajeros. A veces se prolongan y no entendemos por qué Dios no los ha detenido hasta ahora. Pero, aunque eso pase, hay una forma de reaccionar. Y Dios nos ha dado en su palabra los principios mediante los cuales debemos actuar en cada circunstancia de la vida, sin importar qué sea. Y al hablar de andar en oscuridad, quiero asegurarme de que entendamos algo. Y es que una cosa es andar en oscuridad y otra cosa es atravesarla. Ahora la Biblia dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, Pablo habla de nuestra relación con Cristo y dónde estamos en esa relación. Y sabemos qué dice en el primer capítulo. Él dice aquí, por ejemplo, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, los creyentes, dice Colosenses 1.13, que los creyentes no vivimos en tinieblas. Quizás pasemos por tinieblas y hay una diferencia entre pasar por tinieblas, que son aquellos momentos de dificultades o de dolor en la vida, y no andar en una vida de pecado. Por ejemplo, dice en Primera de Juan capítulo 1, Escucha lo que dice, él dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que no se trata de vivir en tinieblas, no se trata de andar en oscuridad como una situación pecaminosa, sino de superar esos momentos sombríos en nuestra vida. Y de eso quisiera hablar en este mensaje, titulado, ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Y quizás alguien diga, Oh, Dios mío, yo he pasado por eso. Pues, ¿qué hizo usted cuando pasó por eso? Y tal vez conteste, todavía estoy en eso. ¿Qué hace y cómo reacciona en estos momentos sombríos en su vida? Y deseo escoger la vida de José, por ejemplo, y vayamos al capítulo 37 de Génesis, porque es interesante que, aunque no haya sido el más importante de los hijos de Jacob, los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis hablan de la vida de José. Y él es un ejemplo perfecto para que veamos y examinemos cómo Dios lo ayudó a pasar por un largo periodo sombrío. Así que deseo leer los primeros cuatro versículos como un breve contexto de la vida de José. Algunos dirán, Pues, ¿Quién es José? Pudiera decirle todo sobre él en un par de minutos, pero escuche estos versículos al comienzo del capítulo 37. Habitó Jacob, uno de los siervos escogidos de Dios, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Así que, ya hemos hablado, habla de eso, y esto es lo que dice. José, uno de sus hijos, y siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel, ese era el otro nombre de Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, de la cual hemos escuchado, la túnica de muchos colores de José. Una túnica en particular, muy especial, que su padre le hizo, la llamamos una túnica multicolor. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Así que, permítame darle una idea de quién es él. José es el hijo menor de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, la línea genealógica de Dios. Entonces, sus hermanos lo odian. La Biblia dice varias veces cuánto lo odian, porque él era el protegido. Entonces, cuando sale y trae el reporte a su padre, es un mal informe, así que lo ven como un soplón. Luego tuvo unos sueños. Uno de esos sueños era sobre unos manojos que representaban a cada hermano, y se inclinaban ante el suyo, que estaba en el centro. Eso los enojó mucho más. Luego contó otro sueño del sol y la luna, inclinándose ante él. Así que, la Biblia dice que lo odiaban por su actitud. Lo consideraban orgulloso, ególatra y engreído. Entonces, su padre lo manda a vigilarlos. Ellos lo ven venir y dicen, ahí viene el soñador, y deciden matarlo. Al final, Judá, el hermano más importante en la genealogía, Jesús, el león de la tribu de Judá, dice, es nuestro hermano, no debemos matarlo. Y viene una caravana, y dicen, está bien, no lo matemos, vamos a venderlo. Y lo venden a una caravana que lo lleva a Egipto. Y es comprado como esclavo por Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Potifar lo lleva a su casa y le va de maravilla. Su esposa trata de seducirlo y lo pone preso. Permanece allí por un tiempo. Faraón tiene un par de sueños. José los interpreta y termina siendo, después de este largo periodo sombrío, gobernador de Egipto. Con eso en mente, lo que deseo hacer es presentar seis importantes principios que son muy valiosos. Y que todos debemos recordar al pasar por momentos sombríos. El primero es este, y asegúrese de escribirlos todos. El primero es este. Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Este es el principio fundamental. Dios está con nosotros en momentos difíciles. Y quisiera que vea cómo Dios estuvo con José. Primero que nada, sus hermanos iban a matarlo. Dios estaba con él. Le habló a Rubén y luego también le habló a Judá. Así que, en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y Dios seguía con él. El potifar lo compra entonces como esclavo, y al hacer eso, pasa esto. La Biblia nos dice cómo obró Dios en su vida en el capítulo 39. Llevado, pues, José a Egipto, potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Así que ahora es el administrador absoluto de todo lo que posee Potifar, pero pasa esto. Y dice la Biblia, Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y dice la Biblia que ella le hablaba a José día tras día, él no la atendió, ella le tendió una trampa, cuando Potifar se enteró, claro, lo envió a prisión, y ahora se encuentra preso. Dios estuvo con él todo su tiempo en la casa de Potifar. Ahora que está preso, escuche lo que dice este capítulo en el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Muy responsable. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, este es el ejemplo perfecto de que al pasar por dificultades, por tiempos sombríos en la vida, puede, escuche, puede descansar en esta verdad. Así como Dios estuvo con José, sin duda estará con usted. ¿Acaso no dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, no te dejaré ni te desampararé? No te abandonaré en ninguna situación, en ninguna circunstancia, en ningún momento. Dice, estaré contigo. Vayamos, por favor, al Salmo 139. Y fíjese en este pasaje tan conocido de la Biblia, y escuche lo que dice Dios en este pasaje en particular. Dice, por ejemplo, como pregunta el salmista, aquí en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta es a ningún lado. Y luego dice en el versículo 11 de este mismo Salmo 139. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas, fíjese bien, aun las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por tanto, no importa lo que estemos atravesando. No hay tiniebla física a los ojos de Dios que Él no pueda ver. Y cuando todos pasamos por etapas sombrías en nuestras vidas, Dios ve cada sencillo evento y cada sencillo detalle. Así que, el principio básico cuando todos pasamos por momentos sombríos, no importa cuál sombrío, ni quién lo causó, ni cuál sea el origen, el principio fundamental siempre es este. Dios está conmigo en esta oscuridad. Y como Hijo de Dios tiene el derecho, tiene la autoridad, mire, el privilegio, la anticipación, la expectativa, podemos tener confianza absoluta en esto. Que no importa lo que enfrentemos, Dios nos acompañará en eso. Ahora quizás diga, pero ni siquiera soy cristiano, entonces cancele lo que dije. Porque la promesa de que Dios está con usted, cuando ha rechazado a su Hijo Jesucristo, cuando ha despreciado la obra del Espíritu Santo, quien trata de convencerle y mostrarle cuánto le ama a Dios, cuando le ha dado la espalda a su Hijo Jesucristo, no tiene el privilegio, escuche, no tiene el privilegio de apropiarse de la presencia de Dios en su vida. Usted dirá, ¿acaso no dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? ¿Cómo, escuche, cómo desarrollar una relación con Dios? Todos vinimos al mundo como pecadores. Mire, violamos los principios de la palabra de Dios, desobedecimos a Dios, nos rebelamos contra Él, nos separamos de Él y ahora, ¿qué nos permite unir al pecador y al Dios Santo? Una cosa, y es la cruz de Jesucristo, derramar su sangre en el Calvario, que hace posible que clame al Dios Santo, pidiéndole que perdone mis pecados y en el momento que lo haga, ¿qué pasa? Soy salvo por gracia. Él viene a, escuche, a vivir dentro de nosotros en el corazón y ahora tenemos al Dios vivo en nosotros para guiarnos en cada uno de esos momentos sombríos de nuestra vida. O sea, mire, esa es la promesa firme, férrea y eterna de cada hijo del Dios vivo sin excepción. El principio básico, Dios está conmigo en esta oscuridad. Ahora, el segundo principio es este, y es que Dios tiene un propósito al permitir estos tiempos difíciles en nuestras vidas. Quizás alguien diga, bueno, pero no sabe lo que estoy pasando, eso es indiferente. Si usted es hijo de Dios, Dios tiene un propósito muy específico al permitir cualquier dificultad que usted esté pasando en su vida. Vea la vida de José, por ejemplo. Dios estaba preparándolo, escuche, para un lugar de servicio que sería maravilloso porque la verdad es que, humanamente hablando, José actuó como salvador, salvador de su familia al traerlos a Egipto, salvador de toda la civilización egipcia en siete largos años de hambre. Sin esa preparación, miles y miles de personas habrían muerto. Entonces, lo que al parecer era un acto vil de parte de sus hermanos, se volvió, mire, en un acto de salvación a los ojos de Dios. El principio muy simple es este, Dios tiene un propósito en todo eso. El tercer principio que deseo que notemos es este, y se trata, mire, la oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Quizás alguien diga, pues, ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto sea necesario para que Dios cumpla su propósito? Si todos pudiéramos ver en la oscuridad y ver nuestra vida en el futuro, y pudiéramos ver lo que Dios ve que está haciendo en nuestra vida, y lo que va a hacer, si pudiéramos ver a través de la oscuridad y ver el otro lado de la oscuridad lo que Dios tiene en mente, ¿sabe qué diríamos? Diríamos, sí. Sí, 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 sí. Y le diré algo, he vivido lo suficiente para saberlo, y he pasado suficientes dificultades en mi vida, y cada una de esas ocasiones he reaccionado como lo haría cualquiera. Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no salimos de esto? Vamos, ¿sabes lo que tengo que hacer? ¿Sabe qué? No dijo ni una palabra, silencio absoluto y total. Escuche bien, he vivido lo suficiente para saber que en cada una de esas ocasiones, cuando superé ese tiempo sombrío, lo recordé y pensé, oh, ya veo lo que estabas haciendo, entiendo lo que hacías, gracias, gracias, gracias. ¿Quiere volver a pasar por eso? Por supuesto que no. Claro que no. ¿Agradezco que Dios me ayudó? Absolutamente sí. ¿Le agradezco por lo que aprendí? Sí, lo hago. ¿Quiero volver a pasar por eso? No, no, no. Dios tiene un propósito. Mire bien, él iba a hacer a José el segundo al mando. En todos estos años, ¿qué está haciendo Dios? Está preparándolo, ¿para hacer qué? Para ser gobernador de Egipto. ¿Y qué era importante? Que aprendiera, entendiera cada una de esas cosas. Y él aprendió las costumbres, el idioma, además de eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba aprendiendo a ser administrador. En la casa de Potifar, en la cárcel, estaba aprendiendo a ser un organizador, aprendiendo a vivir bajo autoridad. ¿A los ojos de Dios, qué estaba haciendo? Preparándolo para este gran lugar de servicio. Con frecuencia, queremos apurarnos por los malos tiempos. Y yo también, como usted, queremos apresurarnos y llegar a algo mejor, pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que quiere hacer con su vida. Así que, mire esto, todos sus tiempos sombríos vividos han sido de preparación, si ha reaccionado como es debido. Preparación, y ha habido tiempo de progreso en su vida que ni siquiera entendía. Y José no entendía, él nunca podría haber predicho lo que ocurriría. Por eso, es que los principios son tan importantes. Y es que, escuche, Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Luego, piense en esto, considere todos estos principios. Y el cuarto es este, aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Aprendemos más en la oscuridad, en la penumbra, que en la luz. Piense en lo que aprendió José. Creo que una de las cosas que aprendió quizás fue más aprecio por su familia que antes, porque era como que todo le salía como quería. Quizás comenzó a darse cuenta de que una de las razones por las que sus hermanos lo odiaban tanto era porque él era el favorito de su papá y tal vez se había aprovechado de eso. Entonces, cuando hablamos de aprender más en la oscuridad que en la luz, pienso que quizás él aprendió muchas cosas. Aprendió cuán fiel fue Dios con él en toda esta situación. Aprendió que aún en sus momentos más sombríos, Dios seguía revelando su presencia y levantándolo sin importar dónde estuviera. Sin duda se dio cuenta y aprendió en este periodo que tenía dones y talentos. Por ejemplo, tenía dones y talento en el área de la administración y servicio que nunca hubiera sabido en la casa de su padre donde lo complacían en todo y su padre lo prefería. Nunca hubiera entendido eso hasta que fue forzado a la situación en que estuvo. Fue obligado, así que aprendió mucho de sí mismo y sin duda aprendió, mire, sin duda aprendió dónde estaba él moralmente. Porque al ser tentado por la esposa de Potifar, al negarse a estar con ella, José aprendió que tenía una cualidad básica de moralidad divina. Lo tentaron y mire, quizás siendo esa la mayor tentación de su vida, él pudo decir que no. Y alejarse, aprendió mucho acerca de sí mismo, pero mire dónde lo aprendió, en la oscuridad. Luego, aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Ese es un principio básico, aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Ahora vea la vida de José, por ejemplo. Cuando estaba aún con su familia, estaba caminando hacia la luz. Cuando fue echado en el pozo, aún se movía hacia la luz. Cuando se convirtió en esclavo y siervo en casa de Potifar, aún se movía hacia la luz. Fue acusado falsamente, seguía hacia la luz. Cuando estuvo preso, seguía avanzando hacia la luz. Así que mire, no subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Siempre nos movemos hacia la luz. Mire, escuche, si nuestra atención está en Dios, Él siempre nos llevará a la luz. Incluso en nuestros momentos más sombríos son oscuros para mí, no lo son para Él. Así que donde sea que estemos en la vida, Dios siempre nos guía a la luz. Escuche, si me niego a seguir la luz que está frente a mí, quedaré en la oscuridad. Alguien dirá, pues, ¿cuánta luz nos dará Dios? Puedo decirle cuánta le dará, sea quien sea. Un paso a la vez. Ni siquiera un día a la vez, sino un paso a la vez. Lo que no nos damos cuenta es que, mire, a menudo hay encrucijadas en la vía, en nuestra vida, en un día cualquiera. Y es que Dios quiere usarnos de maneras que nunca hemos soñado. Quiere impactar la vida de alguien que ni siquiera pensábamos que estaba observándonos o viéndonos, como sea. Ahora, Dios siempre nos lleva a la luz, pero si cierro mis ojos a su voluntad y su plan y actúo a mi modo, ¿sabe qué pasará? Correré en círculos en la oscuridad hasta que diga, está bien, Señor, voy a enfocarme en Ti, voy a confiar en Ti, porque sé lo que dijiste. Dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Eso dijiste, voy a confiar y a creer en Ti. No puedes violar tu propio mandato y seguir siendo Dios. ¿Amén? Por tanto, sé que estás conmigo en esto, que estoy aprendiendo, estoy progresando, avanzando hacia la luz. Estás cumpliendo tu propósito, tienes algo específico en mente en mi vida. Mantenga su enfoque en Dios, ¿y sabe algo? Siempre habrá un rayo enfrente para saber exactamente qué paso dar, porque Dios le guía a la luz. Luego, le daré otro principio. Piense en esto, lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Me refiero a poder ser, escuche, sensibles, estar disponibles para la gente que nos rodea, que andan en oscuridad y pasan por oscuridad y no entienden y solo lanzan pistas que son indicios que dicen, Necesito ayuda, ayúdenme, ¿está dispuesto a que Dios Todopoderoso le use para compartir lo que he aprendido? Y deseo retarle. Lo único que he hecho es decir, ¿sabe qué? Quiero ayudarle a ser una gran herramienta en las manos de Dios para ayudar a quienes están pasando por oscuridad. Sin embargo, muchos están pensando, ¿sabe qué? No alguien más, sino yo mismo, estoy pasando por oscuridad. Quizás usted es una persona que ha perdido a un ser querido y todo le parece sombrío ahora. O le pasa algo a sus hijos y todo se ve sombrío. O lo ha perdido todo física o materialmente, todo se ve oscuro. O el médico vino y le dijo, lamento decirle esto, lo siento, y todo se ve oscuro. La asombrosa y eterna, la preciosa y duradera palabra de Dios convertirá esos momentos de oscuridad en una radiante y brillante luz. Si tan solo la lee, confíe en que Dios es quien es. Él volverá a sus tinieblas en luz. Hace cuatro décadas fundamos este ministerio para estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. Dios no solo está enviando gente, nos ha dado los medios de comunicación, la radio, la televisión, para que podamos llevar el Evangelio a todos los países del mundo cada día. Ministerios en Contacto. Celebramos 45 años de la fidelidad de Dios. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa En Contacto. Tú me sanaste, me perdonaste, me abrazaste, tu amor me conquistó. De el pecado me has perdonado, no soy escravo, tu muerte, vida me dio. Los hijos de promesa cantamos. Somos libres, hijos de promesa, somos libres y para lanzar. Somos libres y para gritar. Dilo conmigo. Tú me sanaste y me perdonaste, me abrazaste, tu amor me conquistó. Y de el pecado me has perdonado, no soy esclavo, tu muerte, vida me dio. ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! Somos libres, hijos de promesa, somos libres y para lanzar. Somos libres, hijos de promesa, somos libres y para gritar. ¡Alguien puede gritar con júbilo! ¡Oh, vamos, arriba! ¡Libre! Yo soy libre, yo soy libre para lanzar. Libre, yo soy libre, yo soy libre para gritar Libre, yo soy libre, yo soy libre para danzar Libre, yo soy libre, yo soy libre para gritar Saltando, saltando Libre, yo soy libre, yo soy libre para danzar Libre, yo soy libre Alguien puede volverse loco para Jesús Libre, yo soy libre Yo soy libre para danzar Libre, yo soy libre Yo soy libre para saltar Hijo de promesa Somos libres Y para danzar Somos libres Hijos de promesa Somos libres Y para gritar Te adoramos Señor Noo 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 ¡Suscríbete al canal! Unánime es en un mismo espíritu, alcemos la voz a Dios, cantemos, adoremos al Señor. Señor soberano, Tú eres el Dios, que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, Tú eres mi Dios. Cuando la iglesia te adore, cuando la iglesia te adore, el lugar en que pisamos de seguro temblará. Seremos llenos del Espíritu Santo y hablaremos con de nuevo la palabra de Dios el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 El mar y todo lo que en ellos hay Señor tú eres mi Dios Cuando la iglesia te adore Cuando la iglesia le ore El lugar en que pisamos De seguro temblará Seremos llenos del Espíritu Santo Y hablaré después con denuedo La palabra de Dios El Señor Cuando la iglesia te adore Cuando la iglesia le ore El lugar en que pisamos De seguro temblará El lugar en que pisamos Filtz sabe que te encanta celebrar en cada momento Porque siempre encuentras una razón para disfrutar Junto a tus personas favoritas ¿Y tú qué estás celebrando? Filtz, 160 años celebrando momentos que duran para siempre El enemigo te ha distraído Por muchos años Con cosas mensajeras Y no estás cumpliendo tu propósito en Dios De llevar las almas para su gloria De traer las almas hacia la libertad ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con cosas pasajeras Y no estás cumpliendo tu propósito en Dios De llevar las almas para su gloria De llevar las almas hacia la libertad De llevar las almas para su gloria ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De llevar las almas para su gloria De llevar las almas hacia la libertad De llevar las almas para su gloria ¿Qué estás haciendo? 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 Basta ya Basta ya Todo tiene su tiempo Y si trabajas Para él Nada es en vano y él te dará lo que anhela tu corazón dime a todos de su amor y poder dime a todos que llegó la salución presidente y comienza hoy que Dios te va a respaldar con su poder y su acción y todos verán cuán grande es tu Dios te estás haciendo te estás haciendo toda mi vida me ha cuidado su amor no me preguntes no hay explicación es un milagro que aún estoy aquí soy bendecido aún sin merecer de mis heridas puedo aprender es un milagro que aún estoy aquí por más que pienso no logro entender de arriba viene lo sé tengo milagro tras milagro millones de milagros milagro tras milagro tantos milagros un, dos, tres y no termino de contar tu gracia nunca me dejó caer abriste puertas y yo caminé no quiero olvidar lo que has hecho en mí quiero vivir conociéndote quiero vivir entregando mi ser no quiero olvidar lo que has hecho en mí no es coincidencia porque tú eres fiel de arriba viene lo sé tengo milagro tras milagro millones de milagros milagro tras milagro tantos milagros un, dos, tres y no termino de contar milagro tras milagro millones de milagros milagro tras milagro milagro tras milagro tantos milagros milagro tras milagro 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 No termino de contar, solo puedo ver tu gracia, solo puedo ver tu amor, un, dos, tres y no termino de contar. No termino de contar. No termino de contar. Plata, joyas y mucho más. Además te ofrecemos la venta de SOAP y todo pago de servicios en Banco de la Nación, Banco Continental, Interbank y Caja Huancayo. Encuéntranos en Avenida Ferrocarril, número 1050. Están seis en el sótano. También estamos en el tambo, en Mariscal Castilla, número 1570. Gracias por su preferencia. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabes cuándo te puede ayudar. Gracias. De nada. Desde este lunes de seis a siete de la noche, no te pierdas tu programa Ecos del Ayer, donde promovemos la ciencia, cultura y educación, bajo la conducción de José Manuel, solo por Impacto Televisión, pensando en ti. A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados. Te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, de mis acciones y motivos. No me escaparé de ti, ¿a dónde voy? Estás conmigo. A pesar de mí. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, de mis torpezas y descaros. Yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí. A pesar de mí. ¿Quién nos separará? Ni espadas, ni maldad. Ni desnudez en medio del invierno. Aunque dejas a mí, yo adoptado fui. Solo tu amor no cambia, es eterno. Ojo, 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 ojo. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí. 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 Cada mañana es un regalo. A pesar de mí. Siempre seré tu hijo amado. En el río de Dios. 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 Señor, mi fortaleza, ningún arma contra mí prosperará, pues Dios está a mi favor y no perderá. Me hizo una promesa y cumplirá, oh, let's enjoy, we declare joy, en el río de Dios, in the river of God, let's enjoy, we declare joy, we declare joy, en el río de Dios, in the river of God, let's enjoy, let's enjoy, ¡Gracias! 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 Oh, let's enjoy, we declare joy En el río de Dios, in the river of blood Let's enjoy, we declare joy En el río de Dios, in the river of blood Let's enjoy Let's enjoy You ready? Yes! Let's enjoy Let's enjoy Let's enjoy Let's enjoy Let's enjoy